Hoy en Fadea, en la provincia de Córdoba, se entregarán dos Pampas, el A711 y el A712 para la Fuerza de Argentina. Estos aviones fabricados en Córdoba serán destinados a la 10ª Brigada Aérea en Río Gallego, Santa Cruz. El acto tendrá lugar en la fábrica argentina de aviones y contará con la presencia del Ministro de Defensa, Luis Petri, así como los jefes militares y otras autoridades del Ministerio. Las aeronaves Pampa III son producidas en el marco del contrato plurianual de fabricación y modernización del sistema de armas Pampa y serán destinadas, como ya dijimos, a la 10ª Brigada Aérea en Río Gallego, bajo la configuración Pampa III Bloque II. Este modelo de aeronaves cuenta con una actualización de tecnología de última generación que mejora significativamente las capacidades de análisis de vuelo a través de la incorporación de un software de entrenamiento virtual y un sistema de comunicación entre aeronaves, que favorece su performance y la formación de los pilotos de la Fuerza Aérea. Paso previo para el nuevo sistema de armas F-16 que se incorporará en el 2025, llegando a los primeros seis ejemplares hacia el fin del mismo año. El IA-63 Pampa III es un avión de entrenamiento avanzado, fabricado en la Argentina por la fábrica militar de aviones FADEA. Este avión incorpora los últimos adelantos tecnológicos y ofrece una solución aeronáutica confiable, altamente competitiva y de bajo costo. En la configuración para ataque ligero, cuenta con un pod ventral que alberga un cañón DEFA GIAT 554 de 30 milímetros y los POT CA1 Colibrí de 7.62, también utiliza bombas Marks 81 y 82 respectivamente. Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aerobano.